Welcome al Norte, ¿y qué cree? Ahí también estuvo Paco Ríos Zapote. Sí, hombre. ¿Cómo llegaste a esta película? Pues te voy a decir la situación. Acababa de partir mi mujer, fallecer mi mujer, el día 9. Y el día 11 me hablaron que si no quería hacer un casting. Y le dije a la persona que me habló, no, le digo porque no estoy de humor para hacer nada. Y él tenía mala suerte. Cada vez que hago casting nunca me contratan. Entonces, no, no voy, le digo. Si quieres directo. Directo. Entonces habló mi hijo. Hablaron a mi hijo. ¿Es tu representante? Es mi representante que nunca veo claro. Y entonces me dice, oye, papá, tienes que ir porque te recomendaron de cultura. Y si no vas, la próxima vez así ni lo llames porque es un pesado. Sí, sí, sí. Pues fui así de mala gana. Y me llevo la sorpresa cuando... Como diciendo, ¿para qué quiero los 10 mil dólares, no? A los 10 mil, sobre todo el Oscar. Entonces ya que llegué allí, vio que había varios compañeros, pero de los buenos. Sí. De los buenos, no creas. Y dije, no, que me va a tocar a mí, no. Llegué, pasa usted, me dijeron, ya pasé. Y le dije al encargo, mira, te voy a hacer plano. Yo no tengo ganas de actuar, no tengo ganas de nada. Ya vi el pedacito ese. Si quieres te lo leo y ya es tú. Sí, claro. Está bueno, así de mala gana. Pero ¿sabes qué me ayudó? Que no sé, me ha pasado en una telenovela, me ha pasado en la serie de Netflix, que los que hacen los libretos no se dan un viaje a Yucatán para poner cómo somos nuestros dialectos, nuestras formas y todo. Sí, sí, sí. Le digo, si yo le pongo un atractivo de Yucateco, va a pegar más que lo que me está. Por ejemplo, no más la entrada. Yo era el que había ido a Tijuana y me dice, tío, ¿qué me dice usted de Tijuana? Y el libreto dice, ay, Tijuana. Y le digo al director, y si digo en forma yucateca, a ver, dígalo usted, ¿qué me dice de Tijuana? Y me dice, ay, Tijuana, ni me lo recuerdes. Fue el exitazo de que… Se queda, usted, dijeron. Se queda. No, no me dijeron nada. Nada. Entonces pasó la semana. Sí, fue esa, después de la llamada. Y estábamos en un desayuno de la ANDA, un grupo de artistas. Fíjate, hasta Octavio hizo casting. Me dice, oye, te felicito, ganaste el primer lugar. Yo, ¿de qué le digo? Yo ni siquiera juego lotería, ni juego nada. No, me dice, te ganaste el lugar de la película. No, no puede ser. Welcome to the North. Sí, welcome. Pues luego ya me llamaron y me llevaron, y me tocó un director. Siempre me han hablado mal de los directores, pero tanto el director de la telenovela como de Netflix y estos chavos jóvenes muy amables. El de Hollywood, la novela, Netflix. Y este de Star. Y este de Star. Me dice, oiga, le dije lo mismo. Aquí puedo meter muchas cosas. Puedo meter mi cuchara yucateca. Que se puede ir este personaje arriba, le digo. Porque está acostado en la hamaca y no hay acción, no hay nada. Digo, te dieron un papel que te va muy bien, ¿eh? Sí. Y me dice. ¿De qué era el papel? De un viejito dormilón, que por cierto me dormía en un corte. Entonces me dice, mire, vamos a hacer una cosa. No sé si le caí bien o no sé qué. Vamos a hacer dos tomas. Una como es el libreto y una como usted dice, para ver cómo encajan los dos. Y empiezo y pa, 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 y a cambiar y todo. Y nunca me decían, corte. Guay, puchis, machis. Puchis, machis, guay, hijo de puchis, todo eso. No digo el final, porque si ponen el final, va a ser. Es Oscar. Es un Oscar, un Pancho, un Pepe, algo va a ser. Entonces resulta que al final me sacude la hamaca, porque el tipo ese se da cuenta de que como lo estaba vacilando, y ya me dice, no sé qué cosa. Entonces digo, perro, desgraciado, hijo de puchis. Y suelto la palabra yucateca. Sí, la, la, la. La oficial. Tan les gustó a todos que al pobre. Ese que termina en na, con una centota. Con centota, sí. Entonces que al pobre mesero de la cocina le pusieron el, a ver tú, ven por acá a seguirnos. Y me dice, se va a quedar todo eso, don Paco, nos gustó. Es que en realidad yucateco. Me dice que es divertida, ¿eh? Pues está yo viendo y otra cosa, me tengo un orgullo de estas situaciones. El 14 de septiembre se estrena. Que para que te metan en un tráiler, debe de ser que haces bien las cosas, ¿no? Pero no como. Aunque no seas estrella. Claro, claro. No es estrella, eres un. Y en la. Yo solo te vi en la hamaca con una paila. No, me hicieron que no me encuere en la hamaca y toda la. No me digas. Porque es un viejito. Bolsón. Bolsón. Ajá. Ya que se la pasa como todo cafecino en su casa. Que le pesa la conciencia. Tira, le pesa. Y así no me dejaron que me rasure, no me dejaron. Nada, nada. Así bolsé ha salido. Un viejito abandonado. Me dice mi. Abandonado así mismo, pues. Así, sí. Y ha salido, pues parece que ha salido bien. En tu casa te dijeron, te dieron el papel que más te gusta. No, viene un corte en que el chavo se va. Entonces tienen que tomar la salida del cuarto mío a la sala y a su bicicleta. Y luego regresa, no sé qué decirme. Pero esa toma de ese señor tardó como hora y media. Ajá. Entonces cuando se fueron todos, me dice el director, ¿quiere usted salir a…? Te quedaste en silencio. No, me dice que usted saliera al refresco. Tomase un refresco o algo. O sea, ¿quiere usted quedar aquí en la hamaca un rato con un ventilador? Es grande. No, le digo, me quedo aquí. Cuando de repente dijeron, comenzamos. Maestra, yo dormido, chavo. Roncando. Roncando. Y cuando me sacudió la vaca, no me acordaba del libreto. Sí, sí, sí. Y viene el director, ¿qué le pasó a usted, señor? La verdad, no sé qué me pasó. Oye, como cuando te duermes con el dentista, ¿no? Y eso que está con el talado así de largo. Te vamos a dar diez minutos para que vuelvas así, me dice. Oye, diez minutos comieron, o sea, sí, ya. Y te ponen enseguida un repetidor allá. Y ya volvió a pensar una pena de aquella, ese pobre viejito. ¿Por qué? Pero Dios, gracias. Al menos te regalaron la hamaca, alguna cosa. Me regalaron la hamaca. Si yo le recuerdo la hamaca. ¿En Isamal fue? En Isamal. Está muy buena la historia, ¿eh? La verdad, está muy bonito. Se pasaba muy divertido, como aquellas películas cómicas de hace años. Y me dice Fernando Joel que ya no le quieres hablar a él, que Mercedes vence en la puerta. Contraba. Esa es otra cosa que me gustó. Cuando me contrataron, inmediatamente, ellos llamaron a la ANDA. Llegó el delegado de la película, compañero, que no sé qué. Nosotros vamos a cobrar. ¡Ay, Dios! Ya bailé aquí. Es un cuento, ya me lo sé. Ya bailé jarabe tapatío. Pues no, después de que terminé a los 15 días, me hablan de México. Ya metimos a su cuenta, a su sueldo, con el descuento de impuestos. Perfecto. Le tocan 1.200. Te cuerdas 500. Y en cambio en el Netflix sí hubo un relajo allá, que para que te cuente. ¿Cómo se llama la del Netflix? La Venganza de las Juanas. Venganza de las Juanas. Las Juanas. Es una serie, ¿no? Una serie de ocho, dieciocho capítulos. Y tú estás en varios. Estoy en el capítulo 2 y en el 18. Y quedó pendiente, porque dice una parte, uno, el que había contratado para que mataran a la muchacha, ¿y qué vamos a hacer con el viejo? Y le dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Ajá. Y ahí se quedó, no sabemos si viene una segunda parte y me dan matar. ¿Tienes la esperanza de que me maten? De que te maten en el último episodio. Sí, pero es muy bonito, así como tú sentiste cuando estuviste en el teatro, ¿te acuerdas? Que te cargaron las muchachas. Y una buena paga, en fin. A la paga, igualito que aquí, igualito, el mismo cheque nos dieron, ¿te acuerdas? Entonces, Hollywood, La Venganza de las Juanas y ahora Welcome al Norte, que se estrena el 14 de septiembre. Ya es dos años que la filmamos. Hace dos años. Dos años, claro. Yo ya pensé que ni la iba a ver, ¿no? Ya, Dios gracias. Ya pusieron el tráiler y todo. Es muy chiquito, ¿eh? Pero como me dijo una vez un director de escuela de teatro, me dice, nunca un actor debe despreciar un papel por muy chiquito que sea. Porque le puede dar la lucidez. Porque el papel muchas veces, chiquito, hace grande al actor. Hace grande al actor y a la película. Y nos puso, ¿tú viste La Jaula de las Locas? Sí. ¿Quién se lleva la...? Hay dos grandes actores que hacen la... A ver. ¿Y quién se lleva la película? No, La Criada del Negrito. El que hace de Criada del Negrito. ¿Qué? Sí, antes se podía decir Negrito en la radio. Ah, ya no se puede decir. Ya no se puede decir. Bueno, El Morenazo. Ándale. El Morenazo. Gracias, Zapote. Nos vemos entonces. El próximo martes. El próximo martes ya traigo nuevo sueldo, ¿eh? Te lo digo de una vez.